Pues vamos a hablar del Club Deportivo Medinense de Fútbol Sala, el único equipo de Medina que está llevando toda la semana la competición por toda nuestra comunidad. Esta noche nos acompaña Francisco Teller, que es el presidente y a su vez es el responsable de comunicación. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Está acompañado por David García, que es el entrenador del equipo. David, buenas noches. Buenas noches. Le digo, es el primer entrenador, ¿no? ¿Cuántos entrenadores tiene el equipo? Dos. Dos. El primer entrenador... Y Miro, que es el segundo entrenador. Bueno, hace una semana hablábamos de primera victoria y ahora primer empate, ¿no? De la temporada. David, cuéntanos. Pues te cuento. La primera victoria fue un partido que pusieron mucha actitud. Estuvieron bien metidos en el partido todo el rato. Y el otro día, pues, estuvieron metidos bien la primera parte. La segunda tuvimos un cachito de bajón y nos consiguieron ahí ponerse por delante. Y al final, otra vez, pues, pudimos empatar en los últimos minutos. Estamos, también tuvimos muchas ocasiones al final para poder haber ganado, ¿eh? Pero no entra el gol. Y cuando no entra, mal hacemos. O sea, que esa falta de acierto, muchas veces, ¿no, Kiko? Hacen que el equipo, pues, no haya conseguido una segunda victoria. Hombre, sí, también yo te digo una cosa, que si es un equipo más veterano, veterano en el sentido más mayor, igual no se les escapa al partido. Lo verdad que son chavales los que David tiene, tiene mucho ímpetu, van, 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 van. Y eso, algunas veces, nos perjudica. Pero, vamos, no a nosotros, a todos los equipos. Es chavalitos de estos, cuando se van al marcador, tienen mucha fogosidad y ellos quieren ir a más. Se dan cuenta que a lo mejor luego les pueden pillar. Es lo que comentan. Porque, si no, al partido se les había ido. Jugaron bien. Lo que pasa es que, bueno, luego tienen lagunas, que es lógico que las tengan, porque están empezando, están aprendiendo. Hablamos del equipo de Zamora, ¿no? No, el del otro día era Valladolid. Zamora fue el que era la victoria. Sí. Y el siguiente era el Valladolid. Valladolid. ¿Jugaste fuera? No, también aquí en casa. También en casa. Los dos partidos... No, Zamora es fuera y Valladolid en casa. El partido en casa, sin público. ¿Notáis esa falta de apoyo de la afición o no? Bueno, un poquito, sí. No solía ir mucha gente tampoco, pero la gente que va te anima y te echa, en los momentos justos, te echa el equipo para arriba y quieras que no, se nota algo. Me imagino que, hombre, igual que os pasa a vosotros, también les pasa a ellos. Cuando vais a jugar vosotros a su cancha, a su campo, también te hay que notar. O sea que las cartas se reparten para todos por igual, ¿no? Sí, pero el fútbol ha cambiado ahora. Todo el deporte ha cambiado. Desde que no está habiendo gente en las gradas, ha cambiado. Para bien y para mal, para las dos cosas. Por un lado, lo que dice David, te tira el equipo arriba. Hay veces también que el público, si empieza a picar, a picar, a picar, hay veces que los jugadores no han notado que se envalentonan. Y hay más faltas, más tarjetas y tal. Ahora es más normal, más estable. Es lo que dice David, pero sí que se nota cuando te apoyan, cuando te empuja el público, se nota. Además, también con el entrenador Kiko lo hace mal, el público también tiene más presión por parte del público, ¿no? Así que no hay gente... Aquí como no nos metamos nosotros con él, y si nos metemos, no nos hace tampoco caso. ¿Qué tal lo está haciendo David? ¿Qué tal como entrenador? ¿Qué tal lo está llevando el equipo? A mí me gusta, lo que pasa es que yo algunas veces discuto con él, porque todavía tiene que madurar un poco, pero sabe llevar el equipo, sabe... Además es un estudioso del fútbol, le encanta, porque él te lo puede contar, que a lo mejor a mí me manda un WhatsApp y me dice, estoy viendo tal partido, estoy viendo no sé qué. Está todo el día en su casa viendo partidos, ahora se transmiten todos por internet, ¿no? Y tiene no sé cuántos enlaces de club para ver partidos, o sea, que es que le gusta. Lo que pasa es que, bueno, es joven también, tiene que ir madurando todavía, pero tiene cosas... Yo lo único que le critico, algunas veces, es que vocea mucho a los jugadores. Pero bueno, es verdad que también en esas edades, como no les vocee, y él más que viene de categorías inferiores, a los chavales como no les vocee, se les va la cabeza y no están por la labor. O sea, ¿tú crees que es un poco un entrenador tipo Mourinho? ¿Puede ser así? No, porque Mourinho, él no se mete con los jugadores. Mourinho es que ponía a parir a los jugadores, y a los jugadores los defiende a capa y espada. O sea, el tipo más como Guardiola, por ejemplo, ¿puede ser o no? Bueno, sí, también. Ojalá fuera como Guardiola. Lo que pasa es que fuera como Guardiola, a lo mejor no le teníamos en Medina. Sí, un estudioso del fútbol. Ah, sí, no, en ese sentido, sí. Ya te digo que sí, que sí, que... Además, yo lo vivo porque me pide datos, me pide, oye, prepárame esto, dame lo otro. Yo sé que está todo el día enfrascado con cosas de esas. De hecho, ahora me parece que viene de un curso que está haciendo también sobre temas de entrenador, ¿no? O algo así. No, le hice el miércoles. O el miércoles, de hecho. De psicología deportiva. De psicología deportiva. O sea, que estás continuamente, ¿no? Trabajando en lo que te gusta, David. Sí, y en el confinamiento hice entrenador de fútbol. También en el curso. Sí, o sea, que tienes ahora mismo para entrenar a cualquier equipo, ¿no? Bueno, a cualquiera no. Porque no hay. A cualquiera que te llame, ¿no? Y porque no hay tampoco mucho. Ahora, el próximo rival, ¿quién es? Laguna. Laguna. ¿Más complicado que estos anteriores o no? Pues bueno, visto lo visto en el partido de ida, si no pasa el inconveniente de que nos expuse a un jugador y que nos vamos del partido porque nos meten tres goles muy rápido por no salir enchufados, podríamos haber hecho algo más. Al final estuvimos ahí y también fallamos mucho. Este equipo de Laguna, ¿qué jugáis? ¿Allí o aquí? Aquí. ¿Sabéis a jugar dos partidos seguidos entonces ahora en casa? Tres. Tres. Es que hay que pensar que el del otro día, del Valladolid, no era un partido normal de jornada, digamos, ¿no? Sino que era el aplazado que teníamos de cuando la nevada, de cuando Filomena. Por eso nos tocaron ahora tres. Si no nos habrían tocado dos, ¿cómo nos tocaron dos fuera? Ha coincidido ahora, nos ha venido bien, porque mira, vamos a jugar tres partidos en casa seguidos. ¿Ese partido vas a poder contar con todos los muchachos? ¿Alguno se va a perder? Pues nos va a pasar como en las últimas dos jornadas, que estamos teniendo muchas bajas. Entre lesiones y temas de COVID, pues... Nos van a faltar tres, yo creo, ¿no? Tres o cuatro, sí, nos van a faltar. ¿De los buenos? De los que te ayudan en el campo y te dan el cambio cuando lo necesitas. O sea, jugadores son importantes para la plantilla, ¿no? Todos. Al final todos son importantes, Javier, porque... Si el equipo está reventado y tiene que descansar alguno, tiene que salir otro y correr lo mismo que ha corrido su compañero antes. Son todos importantes. Es una lástima que solamente tengamos un equipo en competición, ¿no, Kiko? Dentro del club deportivo mediense. Ya, pero bueno, es lo que tenemos. Está pasando prácticamente en todos los sitios. Por ejemplo, Laguna tiene dos porque tiene también aficionado en regional, pero si no, la mayoría de los clubes tienen uno solo porque los demás están o en segunda regional o en provincial, que no hay competiciones a nivel de Castilla y León. Y es lo que nos ha tocado vivir. Efectivamente, es lo que es. Es una pena que solo estemos nosotros, pero bueno... Me comentaban de la gineastica mediense que el día 15 de febrero igual a lo mejor tenemos sorpresa, ¿no? Con la liga provincial. Bueno... Igual empiezan a entrenar para competir. Estaba dejando la posibilidad. Yo ayer concretamente preguntaba a Federación si había alguna novedad, porque en principio el estado que estamos ahora acaba el día 6, que todavía no sabemos si se va a prolongar más tiempo o no. Yo soy de los que creo que lo van a prorrogar otros 15 días y en principio la Federación no sabe nada. Sí que es verdad que lo tenían más o menos previsto para empezar a entrenar a finales de enero y empezar a jugar la última semana de febrero, pero ahora mismo yo soy de los que creo que como mínimo otras dos o tres semanas más de atrás va a haber. Y por lo que declaró el otro día en televisión el presidente de la territorial, Maté, dijo que si no se empezaba cuando estaba programado a finales de febrero, que yo creo que no se va a empezar, que ya era... No dijo que era imposible, pero dejó muchas dudas. Dijo que él creía que al final no se iba a poder jugar. Y a mí me da la sensación de que desde Sanidad de la Junta de Castilla y León no están por la labor de que comience, porque no bajan los brotes en toda la comunidad. Y bueno, yo creo que no, que no. Ha habido dos o tres pruebas en algunos deportes, como mucho contagiar. Es verdad que en el fútbol no estamos teniendo casi contagios, porque por ejemplo, el caso nuestro, los jugadores que ahora tenemos contagiados, que hemos tenido la suerte de que no han tenido contacto con la plantilla, porque si no ahora mismo estaríamos todos, todo el equipo confinado, se han contagiado, digamos, viniendo desde los colegios. Entonces, como no habían tenido contacto con el resto de la plantilla, hemos tenido suerte, si no, pues probablemente el partido de la semana pasada no lo hubiésemos podido jugar. ¿Hacéis habitualmente PCR o pruebas, test, o no? ¿No hacéis nada con los jugadores? No, las PCR no. Tomamos todos los días la temperatura y todo, pero las PCR no. Es obligatorio en la categoría vuestra, ¿no? Es que, a ver... Porque creo que en fútbol, en tercera división, la federación sí que corre con los gastos de los test y demás, pero digo hasta tercera división, que es nacional. Sí, y nosotros también lo podíamos hacer. Lo que pasa es que en la reunión que tuvimos de toda la territorial nos dijeron que si no había un consenso, un acuerdo, de que todos los equipos hicieran las pruebas, no tenía sentido. Porque nosotros hacemos la prueba, por ejemplo, y el equipo contrario no la hace, entonces ya estamos ahí que no sabes qué va a pasar. De hecho, ha habido categorías, las que estaban establecidas, que no han hecho test. Y los test nos los mandaba la federación muy, muy baratos. David lo sabe que estuvimos valorándolo y a nosotros nos podían costar los test de toda la temporada en torno a unos 350-400 euros toda la temporada completa. Pero ya nos advirtieron, el secretario de la territorial ya nos lo dijo aquel día, dice, pensad una cosa, sois libres de hacerlo, pero si lo hacéis tenéis que hacerlo todos los equipos. Entonces hay una votación, había equipos que estábamos por hacerlo, otros que no, y al final decidimos que no. De hecho, nosotros lo que sí tenemos es, por ejemplo, el otro día cuando saltó el primer caso que tuvimos, que yo se lo comenté rápidamente a David como entrenador, pues ya teníamos buscada una clínica en Medina para haber hecho antígenos de segunda generación a toda la plantilla completa, entrenadores y todo, para saber cómo estábamos. Pero desde Sanidad nos dijeron que no tenía sentido, porque el jugador nuestro ya había dado negativo, entonces no tenía sentido que las hiciéramos. Pero sí que ya lo teníamos establecido y lo teníamos presupuestado, para sí hay que hacerlas en el momento. David, ahora jugáis mañana sábado con el equipo de Laguna. ¿Qué opos te ocupáis en la tabla? ¿Cómo vais? Pues penúltimos. ¿Penúltimos de cuántos equipos? De cinco. ¿De cinco vais? Al estar divididos en dos grupos, nos dividieron en cinco y en seis, me parece, el otro, y nosotros somos cinco. Para poder ascender, ¿qué tenéis que hacer? ¿Solamente ascender el primero o cómo sería el jugador? No, no, no. Me parece que jugarían la fase de ascenso los dos primeros, pero como Valladolid-Tierno Galván tiene equipo arriba, no sé si no la puede jugar, me parece, y la jugaría el tercero. O sea, con un poco de suerte casi os metéis ahí para jugar el ascenso, ¿no? Ahí estamos. Ahora mismo estamos a dos puntos de Laguna. O sea, si nosotros le ganamos esta semana a Laguna, nos metemos arriba en la pelea. Lo que dice David, está Tierno Galván, que tiene un superequipo, que se no puede optar luego al ascenso por el tema que él comentaba. Porque es que además, es pena que bajara el Nacional, pero es que además el equipo que tiene en categoría Nacional va al primero también. O sea, que va a pelear por el título. Bueno, Kiko, ¿qué te ha parecido el otro día el Barcelona? ¿Cómo tenemos la Copa del Rey? Pues la Copa del Rey, lo que estamos viendo en todos los partidos, que hay mucha igualdad, que el equipo que le toca en casa, aunque no haya público, pues está teniendo cierta ventaja. Y los equipos pelean a muerte porque, bueno, de hecho se llama el torneo del CAO, ¿no? Entonces van a morir porque dicen, bueno, es un torneo en el que da igual perder por uno que por dos. Entonces, cuando te lanzas ahí, pues es lo mismo. Ayer, por ejemplo, en el partido del Barcelona del otro día, había uno de los comentaristas cuando hizo los cambios aquellos, en teoría, tan espectaculares, este Koeman que sacó a Dembélé y todos los metió arriba. Pues claro, a lo mejor eso en Liga no lo haces, porque dices, bueno, puede ser que un gol te vaya arriba o abajo. Pero aquí es que le daba igual perder por... O sea, si lo saca todo, se quita defensas y le mete el tercero, es que le da igual. Le daba igual perder por dos que por tres. Pues bueno, me la juego. Si me sale bien, bien. Le salió bien, oye, y ya está. Y es que es eso. Entonces, a mí me encanta la Copa. Es verdad que están criticando a algunos equipos de los grandes, critican. Pero bueno, es que si no, volveríamos otra vez a las andadas de entonces, de que bueno, que un equipo fuerte, pues el Madrid va, por ejemplo, con el Alcoyano, como fue, y lleva al Castilla, por último ejemplo, y luego le espera en Madrid y dice, bueno, pues ahora te espero en la vuelta, y cuando había público no digamos, ¿no? Entonces, yo lo veo esto más igualado. Quizá lo que sí que debería de haber es, que son solo las semifinales a doble partido, a lo mejor deberían ser también, por ejemplo, los cuartos de final. Porque ahí, en teoría, ya hay equipos fuertes metidos. Imagínate, por ejemplo, que si hubiesen clasificado para cuartos de final, que hubiesen estado clasificados, o sea, Atlético, Madrid, Real Madrid y Barcelona, los tres. Y toca uno contra otro, donde sea. Claro, esos partidos sí que es para jugarles a doble partido, ¿no? Pero bueno, está establecido así, pues así. David, ¿tú qué te parece? ¿Opinas lo igual que Kiko o no? Bueno, está más emocionante, la verdad, la Copa. Así se lleva jugando muchas veces en Inglaterra y están tan contentos. A mí me parece bien, porque darse opciones, lo que dice Kiko, al equipo pequeño que juega en su casa y tenga otros. Porque a lo mejor el campo no es como jugar en el Bernabéu, es más pequeño, las dimensiones, es de ser partid oficial. Pero a ti, por ejemplo, como entrenador, ¿a ti te pareció que el otro día, el miércoles, el equipo de Granada se achantó, se acongojó un poco ante la avalancha del Barcelona? Porque, bueno, es que le paso completamente por encima. Es que lo mismo no es que se achantó, es que no pudo hacer otra cosa por la presión del Barcelona. Es que ya cuando no te deja el equipo a hacer otra cosa, es lo que te toca. Pues el entrenador tiene que buscar otra alternativa, no pueden cerrarse atrás. Pero si no salían, si no pasaron de medio campo. Claro, por eso digo, están atrás ahí, no... Pero eso ya es por la presión del Barcelona. Pero es que piensas que, por ejemplo, dices, sí, se echó el Granada atrás. Desde el minuto cero, desde el minuto cero que empezó el partido, estaba el equipo de Granada atrás. Sí, estaba esperándole, lógicamente, porque tiene arriba jugadores muy veloces que esperaban a la contra. Pero luego el Barcelona tiene, a partir del minuto 60, 60 y pico, 70 más o menos, ¿no? Cuando empieza con todos a jugar, que pega tres palos seguidos. ¿Me entiendes? Porque es que, entonces, claro... Y las paradas de Aron. Y las paradas de Aron. Podría haber sido resultado de escándalo, ¿eh? De verdad, a favor del Barcelona. Claro, entonces es eso. Que es que, a lo mejor en condiciones normales en otro partido, no se llega ni a la prórroga. ¿Por qué? Porque había habido unos tiros espectaculares. Y luego, los dos goles, pues bueno, el primero, de aquella manera... El segundo, lógicamente, ahí no puede haber un central que está cerrando. Un central que está cerrando. No puede estar esperando al jugador que va a salir a la contra, en una golea, en campo contrario. Tiene que estar esperándole de cara. Y ahí, en el 2-0 del Granada. Y ahí, Omtiti, está en el campo del Granada, arranca el soldado y se le queda mirando para atrás. Tú tienes que esperarle de cara. No le puedes esperar, digamos, darle la espalda. Se queda mirando el balón. Que te va a salir en carrera, claro. Y luego, que no es un jugador... Porque si hubiese sido, por ejemplo, Araujo, que es muy veloz. O el Jordi Alba, que sacó un balón, que es más veloz, vale. Pero es que Omtiti no es nada veloz. Entonces, claro, soldado, que es uno de los jugadores más veloces que hay ahora mismo en primera división, pues es que le saca una barbaridad. Entonces, claro, dices, bueno... Y hay que marcar, ¿eh? Porque estaba Ter Stegen, que la portería era hace grande, con la salida que tuvo, hay que marcar después, como soldado marcó, ¿eh? Sí, porque además tiró y le bajó las piernas. Yo, cuando iba de cara, pensé que iba a tirar arriba, porque el Ter Stegen enseguida se dobla, pero se lo ha pasado entre las piernas y fue un brazo, pero es así. Además, Ter Stegen es uno de los porteros que aguanta mucho en el mano a mano hasta el último momento para tirarse. Por eso digo que... Y ya le queda más dudas al delantero. O sea que ahí el soldado estuvo fenomenal. ¿El penalti fue penalti o no, David? Pues para mí, creo que no hay contacto suficiente como para derribar. Rico. Yo soy de los que digo que eso... Para mí, todas las cargas son penaltis. O sea, esta establección... Si hay un desplazamiento, si hay un desplazamiento, es que es penalti. Y ahora con el VAR, más todavía. Otra cosa es que el jugador se eche encima del contrario para que le tire. Porque hay dos jugadas que además el árbitro ni pita y le advierte a un jugador de Granada porque se ve que se va contra él, como diciendo, bueno, me voy contra ti para chocarme y caer. Pues no. Pero para mí ahí sí que le mete el cuerpo y le desplaza suficiente para... Y hay un desplazamiento. El desplazamiento es falta. Y si es dentro del área, es penalti. Sea para quien sea, ¿eh? ¿Crees que va a ser un candidato firme a ganar la Copa del Rey o el Barcelona? Espérate a ver con quién le toca en las semifinales. Porque en las semifinales, bueno, hay equipos... Hombre, yo soy de los que creo que el Levante no llega a la final. Pero luego tenemos a un Sevilla que el Sevilla a doble partido, ojo, ¿eh? Te la puede preparar. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver... Segundo en la Liga, que está Barcelona, ¿eh? Segundo en la Liga. ¿Puede coger al Atlético de Madrid o no? Para mí creo que no. Queda mucho. Todavía la Liga... Pero tiene un partido menos. El Atlético de Madrid le saca 10 puntos. La Liga no está resuelta todavía. Es verdad que tiene un colchón muy grande el Atlético de Madrid. Es verdad que se puede centrar solamente en la Liga. Se tiene que enfrentar también entre ellos, ¿eh? Sí, pero bueno, aunque se enfrente entre ellos... ¿Qué podía perder? ¿Dos partidos el Atlético de Madrid? O sea, contra el Barcelona y contra el Madrid. Tiene mucho margen. Pero vamos a ver ahora cómo sale el Atlético de Madrid con los brotes que está teniendo del coronavirus. Si no se extienden y vamos a ver... Pero para mí queda muchísima Liga todavía. Y ahora, que lo tiene bastante fácil el Atlético, sí. Que lo tienen muy complicado los dos. Madrid y Barcelona, también es verdad. Oye, a esta hora está jugando ya el Real Valladolid. ¿Qué te parece? El Valladolid, ¿eh? Yo creo que es un equipo de segunda ya. Que no. No, yo creo que no. ¿Tiene que cesar al entrenador? No, yo no. Mira, soy yo o tengo una opinión. Yo creo que sí. Y David es de los que... Además, yo sé cómo piensa él. Yo tengo una opinión. Tú si cambias a un entrenador, nadie te garantiza que ese entrenador tenga la varita mágica. Vale. ¿Y el que está, mejor lo puede hacer? Lo único, mira, yo el otro día lo que sí... Y además oyéndolo. Yo digo, una de las cosas, digo, quien necesitaba el Valladolid, era un psicólogo. Que se está llevando mucho ahora en los equipos. Un psicólogo para tirar... Porque la plantilla del Valladolid de este año es mucho mejor que la del año pasado. Pues Sergio lo está haciendo peor, ¿eh? Bueno, ¿lo está haciendo peor o...? La está haciendo peor a la plantilla. Ah, bueno. A la plantilla le hace peor. Es que yo creo que no es un entrenador... Y está teniendo muchas lesiones también, ¿eh? Muy valiente. Sale, como siempre, a encerrarse mucho, a que no le metan muchos goles. Y si coge alguna la contra y la enchufa... Bien. Y yo creo que ha visto que cuando ha jugado con dos delanteros, con la referencia, hace mucho más daño y un poquito más arriba. Pero cuando pone el bloque defensivo muy bajo, nos crea mucho peligro y no hacemos nada. Hoy una semana, jugó con el Huesca. 1-3. Con el farolillo rojo, con el último, que tú tienes que ganar. Si tú te quieres mantener la categoría, tienes que ganar sí o sí al Huesca. Y pierdes 1-3 en tu casa con él. Que sí, que es verdad. Pero el Valladolid ahí estaba volcado y le pilló a... Porque le pillaron a la contra, clarísimo. Le pillaron a la contra con una facilidad terrible. Entonces, bueno, vamos a ver ahora los dos jugadores estos que ha metido. Sobre todo Laza. Es un tío que cierra muy bien en defensa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y te digo lo mismo que el Atlético de Madrid. Queda mucha liga. ¿Y el Madrid? ¿Cómo lo vuelves al Madrid? Pues el Madrid... Hazard, fíjate. El Madrid ya... No sé si me dio... Yo creo que el Madrid está esperando que termine la temporada para clasificarse, para entrar en Champions. Porque yo no le veo tampoco al equipo para pelear por la Champions como otros años. Aunque es verdad que es un equipo que cuando llega a esa competición, por lo que sea, se revoluciona. Pero se revolucionaba o se transformaba en el Bernabéu. Porque yo estaba a ver partidos de Champions, dificilísimos, durísimos. Y el público tiraba del equipo. Y el equipo se crecía y hacía unas remontadas espectaculares. Este año, esas remontadas, si es que las tiene que haber, las va a haber sin público. Y en un campo pequeño. Porque no es igual jugar sin público en el Bernabéu que sin público en Valdebebas. Porque en Valdebebas es como si estuvieras jugando en un campo de segunda B. Y como si hubieras jugando aquí en el campo del municipal de Medina. Ojalá fuera el municipal de Medina como es el campo, el Alfredo Di Stéfano. Pero yo creo, Javier, que el campo no le tiene que poner tampoco mucho de excusa. Porque según tengo entendido, dice que tiene las mismas dimensiones que el Bernabéu. Lo que pasa es que, claro, en el Bernabéu miras para arriba y ves un montón de gradas. Y aquí no le ves y por eso parece más pequeño. Pero supuestamente tiene las mismas dimensiones que el Bernabéu. Y el mismo césped. Porque el césped del Bernabéu y el césped de Valdebebas, que son de aquí muy cerquita de Medina, por cierto, de Arevalo, es donde está el vivero que le suministra el césped al Madrid. Y es el mismo césped en los dos campos. El mismo. El mismo césped, las mismas medidas, todo, idéntico. O sea, eso no se puede quejar porque es lo mismo. El mismo cuidador, el mismo corte, todo, 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 es lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, lo que importa es que mañana una nueva victoria del equipo de Medina. Ojalá. Del equipo, es el 8 de 2000, no, es el... Clínica Dental Moyano. Clínica Dental, que se enfrenta al conjunto de Laguna. A ver si los puntos se quedan en casa, ¿no? En Medina del Campo. Eso esperemos. Y se consigue buscar ese ascenso. El equipo merece el próximo año estar en una categoría superior, ¿o no? Es difícil, porque luego hay cruces también con los del grupo de Segovia y Salamanca, que es complicado, ¿eh? Porque piensan que somos dos grupos y luego, lo que ha dicho David, luego nos tenemos que cruzar entre nosotros, los cuatro de arriba. Entonces es complicado luego el subir, ¿eh? Pues mucha suerte ya nos contaréis. Gracias, David. Gracias, Kiko. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.